Hola, ¿qué tal amigos de Marga Marga TV? Nosotros nos vinimos a conversar con la directora del desarrollo comunitario, Nicola Corses. Para mí es un placer acompañarla y también conocer un poco más sobre lo que se está llevando a cabo durante este año y medio que tiene usted dirigiendo esta organización. Qué gusto saludarla. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Señorita Nicol, mi pregunta va más allá al desarrollo que usted viene implementando durante todo este proceso. Tiene un año y medio trabajando en esta organización. ¿Cuál es su punto de vista de lo que se ha desarrollado durante estos últimos días? Mira, la verdad es que ha sido un trabajo bien intenso. Te comentaba que la dirección de desarrollo comunitario es una de las direcciones más importantes dentro del municipio. Trabajamos desde social, vecinal, deporte, las oficinas de promoción de derechos. Y la verdad es que harto trabajo, pero estamos súper contentos y contentas porque venimos recién saliendo de varias actividades territoriales en el marco de las fiestas de fin de año, de la gran Navidad Comunal que hicimos en Villa Olímpica hace poquitos días. Acudieron más de 8.000 personas entre estas nueve actividades. Así que estamos muy contentos y contentas. Cansados, por supuesto, en la época del año, pero bien contentos. Eso me indica que entonces estas actividades cumplen un rol muy importante en lo que es la Municipalidad de Quilpue. Exacto. O sea, nosotros igual aclarar que hemos tratado de ir innovando, ¿no es cierto? La alcaldesa nos ha dicho de que debemos descentralizar nuestras actividades, no realizarlas siempre en el centro de nuestra comuna. Así que en un esfuerzo presupuestario, humano, de calidad también de las actividades, hemos querido no solamente realizar la tradicional fiesta de la Villa Olímpica. El año pasado, ¿cierto? 2022, además agregamos Belloto Norte y Coyiguay. Y este año, en un esfuerzo como te mencionaba, agregamos otros seis lugares de la comuna, llegando a Belloto Sur, a Valencia, al Retiro, a hartos lugares de nuestro Quilpue. Así que sí, muy contentos por aquello. Esto me indica entonces que ha sido un buen trabajo durante estos últimos años en la organización. Así es. La verdad es que en eso nosotros tenemos aliados y aliadas estratégicas en el territorio, que son nuestras organizaciones, ¿cierto? Nuestras juntas vecinales, centros de adulto mayor, centros de madre y centros de dama, porque finalmente es con ellos y ellas con quienes hacemos y organizamos todas estas actividades. Mire, sabemos que han sido o han estado presentes en cada actividad del municipio, con personas discapacitadas, con personas en la calle, con niños, con adultos mayores. Esto me indica también que tienen alguna función ustedes en la municipalidad o es un departamento alterno a... Sí, mira, la verdad es que nosotros, esta administración y la alcaldesa Valeria Melipillán nos han encomendado y creemos firmemente en aquello en que las políticas públicas comunales se deben realizar en conjunto con las organizaciones, que finalmente son ellos y ellas quienes conocen en profundidad al territorio sus necesidades y sus intereses. Así que en eso, evidentemente, todo este ya dos años y medio que lleva la administración, hemos querido reforzar esos lazos, hemos trabajado directamente, por ejemplo, con centros de madre para realizar sus talleres comunitarios, para realizarles capacitaciones también en torno a herramientas de desarrollo económico, reconocimientos también a ellas. Hemos trabajado con los centros de adulto mayor, una ordenanza para personas mayores. Entonces, trabajamos en conjunto también con nuestras juntas vecinales la organización de las actividades territoriales, así que sí, nuestro trabajo ha sido codo a codo con las organizaciones del territorio. Fondebe y Fondecom fueron organizaciones que también crecieron por este proceso. Mira, Fondebe y Fondecom es necesario indicar que se trata de un hito muy... de una iniciativa bien innovadora, puesto que en nuestra comuna no existía el Fondo de Desarrollo Vecinal. Durante el 2022 lo implementamos, adjudicando más de 80 proyectos y más de 130 millones de pesos. Este año se volvió a repetir y creemos firmemente en que la democratización de esos recursos, que los recursos municipales sean accesibles a todas las organizaciones, es el foco que debe tener. Y claro, este año también implementamos el Fondecom, que es un fondo también, proyectos ciertos concursables que postulan las organizaciones, pero con enfoque en lo deportivo. Así que sí, hemos estado ahí bien innovando. Las organizaciones también nos agradecen eso porque son lucas que sus organizaciones requieren, necesitan para llevar a cabo proyectos de envergadura con sus organizaciones. Tenemos entendido que esto no funcionaba en años atrás, entonces usted ha sido la pionera en estas organizaciones. Sí, la verdad es que antes lo que existían eran subvenciones directas a algunas organizaciones, pero en eso algunas quedaban fuera, otras se veían beneficiadas permanentemente. Y la verdad es que nosotros creemos que los recursos municipales deben ser accesibles de manera equitativa, igualitaria, ¿cierto? Y en eso un esfuerzo, como les digo, municipal y del equipo de llevar a cabo el Fondeve y las organizaciones están muy agradecidas por aquello porque han podido postular, como te mencionaba, proyectos innovadores, ¿cierto? Como de infraestructura, de equipar sus organizaciones u otros que han sido bien potentes también para ellos. Ha sido un año bastante exitoso, pero queremos saber un abreboca de lo que se vendrá para el año 2024 en materia de lo que se está haciendo y desarrollando en el municipio. Sí, mira, la verdad es que se vienen buenas noticias para la comuna de Quilpue. Creemos firmemente en seguir impulsando iniciativas como el Fondeve, ¿cierto? Como el Fondecom, ahí con una inyección presupuestaria importante también, un aumento del 15% aproximadamente en aquellos fondos. Y seguir trabajando y fortaleciendo las redes comunitarias que tiene nuestra dirección con las organizaciones del sector principalmente. Mire, muy aparte de los problemas sociales que, bueno, pasan comúnmente en el municipio, existen también actividades recreativas, actividades lúdicas, actividades que unen a la familia. Yo creo que eso identifica a su organización. Me habló al principio sobre fiestas de Navidad, las fechas decembrinas son importantes en este lazo. ¿Vienen otras actividades para cerrar el año? Sí, vienen, la verdad es que varias actividades, vienen conciertos navideños, un concierto de fin de año también que cierra el año 2023, pero también vienen en el verano actividades deportivas, ciertas plazas en tu barrio, ciertos veranos en tu barrio, activación ahí con actividades deportivas y recreativas en varios sectores de la comuna también, acercando los servicios municipales al territorio, cierto, y descentralizándolo y no que sean nuestros vecinos y vecinas quienes tengan que moverse a las actividades principalmente. Mire, ya ustedes lo saben, señores, tenemos fiestas para rato en la comuna de Quilpue, nosotros emocionados, contentos, también agradecidos de poder compartir este rato tan bonito con ustedes, señorita Nicole, y saber que está haciendo las cosas bonitas, las cosas positivas en la municipalidad de Quilpue. Un saludo especial para las cámaras de Marca Marca TV. Sí, un saludo a todos los vecinos y vecinas de Quilpue y a seguir las redes de Marca Marca, pero también a las redes municipales para saber lo que se viene en el verano. A ver, ¿cuáles son las redes? Las redes del municipio, Muni y Quilpue, también pueden seguir las redes de nuestra alcaldesa, Vale Melipillán, por ahí vamos a ir también comunicando todo lo que se viene de entretenido ahora en el fin de año y también en el verano. Así es, señores, nosotros nos despedimos con la promesa de encontrarnos en todas estas actividades que se hacen y se desarrollan en este municipio. Yo soy Eliezer Peralta y esto es Marca Marca TV.